Una tarde en Nueva York Sin esperar Después de un largo tiempo encontré mi amor Y la distancia no importó Y floreció Y en mi alma siempre supe que era Tú, mi gran amor Mi compañera Mi adoración Mi gran amor Mi mejor amiga Mi ensoñación Transparente y bella Pura como el sol Eres real El espíritu más dulce que ella Y ella Pura como el sol Eres real Y el espíritu más dulce que existe Y esto es Quílate Y el conjunto Nuevo amanecer Recuerdo el nervio que me dio En la boutique Cuando te escondiste en el vestido La gloria eterna y el sabor Del primer beso Que nos hicimos en la calle Broadway Tú, mi gran amor Mi compañera Mi adoración Mi gran amor Mi mejor amiga Mi ensoñación Transparente y bella Pura como el sol Eres real Y el espíritu más dulce que hay Ella Pura como el sol Eres real Y el espíritu más dulce que existe Música 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 Gracias por ver el video.